UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una isapre de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Merck Cerono, cuida tu corazón con Benicol, un producto Zurla, presenta Más Calidad de Vida. En Chile se está tejiendo una red, una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida, en todo el país. Más Vida, para ti una isapre de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Más Vida, para ti una isapre de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. debe desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esos factores? Hipertensión arterial, tabaco, el tener el colesterol malo muy alto, o tener el colesterol bueno, el HDL muy bajo, la diabetes, y después hay otro, el antecedente familiar de enfermedad coronaria, la obesidad hoy día, y el sedentarismo. En Chile, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos, constituyendo la primera causa en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 50 años. En el 80% de los casos, hasta me debería decir que el 90% de los casos, está muy ligado a los factores de riesgo cardiovascular. Sobre todo en el caso del infarto agudo del miocardio, en donde más del 90% de los infartos sí tienen un factor de riesgo muy reconocible, diabetes, tabaquismo, hipertensión. Existen dos tipos de factores de riesgo cardiovascular, no modificables y modificables. Dentro de los no modificables están la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Uno habla de más riesgo en los hombres, más de 45 años, en las mujeres generalmente el riesgo empieza a aumentar después de los 50, 55, es decir, después de la menopausia, en los cuales tú puedes encontrar algunos factores de riesgo cardiovascular, que son factores causales de enfermedad ateroesclerótica, que es en el fondo cuando se depositan placas de colesterol en las arterias. Por su parte, los factores de riesgo modificables son hipertensión, niveles elevados de colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, estrés y consumo de alcohol. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Calidad de Vida. Tenemos un invitado que es cardiólogo, porque estamos en el Mente del Corazón y hemos querido tener entrevistas relacionadas con el tema. Voy a presentarles al doctor Sergio Bernal. El doctor Sergio Bernal es cardiólogo, estudió en la Universidad Católica, hizo su beca de medicina interna y, posteriormente, la beca de cardiología en Londres. Es profesor de la Universidad de Chile, trabaja en el Instituto de Enfermedades de Tórax. Sergio, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, la verdad es que yo había estado ya en un programa anterior hablando también de cosas del corazón. En esta oportunidad, la verdad es que, viendo qué cosas podrían ser de interés para la población en general, y ayer, viendo un enfermo que llegó, antes de ayer, un paciente que llegó relativamente joven y que empezó con un dolor del pecho intenso durante la noche y rápidamente se dio cuenta. ¿Jóven de qué edad? Era de 46 años. Llegó y se dio cuenta que su dolor era severo y más allá de lo que él pensaba y rápidamente accedió a los servicios de urgencia y le destaparon, tenía un infarto, y le destaparon la arteria coronaria y hoy día el enfermo está sin ningún síntoma y como si no hubiera tenido un infarto en miocardio. Y al mismo tiempo, entonces, lo que se da es que, ¿cuándo un dolor debiera ser que uno se levanta a las 4 de la mañana y se vaya a un servicio de urgencia? Y lo que quería contarles es que causas de dolor torácico son múltiples, hay más de 26 causas y podrían ser muchas más, pero lo que quería contarles es que si ustedes tienen un dolor en el tórax, ¿no es cierto?, tienen que acercarse a un servicio de urgencia, especialmente quienes, aquellas personas que, siendo hombres, edad media de la vida, siendo mujeres, entiendan las mujeres que en la medida, después de la menopausia, la posibilidad de que ese dolor sea también infarto, es bastante alta. Incluso a nosotros los médicos nos cuesta de repente pensar, porque claro, estamos todos orientados que dolor torácico y hombre puede ser un infarto, o puede ser lo que llaman ataque al corazón, ¿te fijas? Entonces, la idea es, hombre de edad media y mujer, después de la menopausia, de que piensen que un dolor del tórax es, ¿no es cierto?, o puede ser un infarto, y que si llegas a las 2 horas, dentro de las 2 primeras horas, a un servicio de urgencia, que tenga la calidad de poder hacer angioplastía de urgencia, o sea, abrirte el infarto. Bueno, yo te quiero contar de que hace, nosotros que tenemos ya algunos años, vivimos mucho tiempo en que los centros que contaban con esto eran solamente los centros privados. Yo les puedo contar hoy día que existe a lo largo del país múltiples centros, entre ellos uno en el cual yo trabajo, que es el Instituto Nacional del Tórax, en el cual tiene todos los elementos para poder recibir este tipo de pacientes. Si bien no tienen un servicio de urgencia, porque nosotros no, no servimos de los servicios de urgencia que están en El Salvador, en la Puebla Central y en otros lados, pero el mensaje es, si usted tiene factores de riesgo y es hombre de edad media, o mujer mayor y tiene dolor del pecho, que era inhabitual, que es retroexternal, o sea, que al medio y de tipo opresivo tiene que ir, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta en la medida que este paciente llega? es, mire, es hombre o mujer, ya lo hablamos, dos, fuma o no fuma, desgraciadamente el tabaco es infame en eso, ¿tiene la presión alta o no tiene la presión alta? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Ocho de cada diez de los que tienen la presión alta no tienen idea que la tienen, porque no da síntomas, la gente tiende a considerar de que el dolor de cabeza es de la presión alta, no da, usted puede estar con 230 de presión y no tener ningún síntoma, por lo tanto, se llama el enemigo silencioso porque te va dañando todo. Una de las cosas que para mí por lo menos resultó complicada del riesgo que significa tener arterioesclerosis, que es tener los vasos dañados por colesterol, por el tabaco y por la presión, es que esto no es el puro corazón. Cuando yo tengo las coronarias malas, las arterias que van para mi cerebro también. Son como la cañería de las casas viejas que están tapadas. Claro, por supuesto, esta cosa no es que a ti se te vaya a tapar selectivamente la coronaria tal, es una enfermedad vascular total y por lo tanto nos vamos quedando más tontos, nos vamos quedando menos inteligentes. Una pregunta, ¿es con una disciplina y con medida en cierto modo reversible esto o es ya irreversible? Hasta hace algunos años nosotros pensábamos que esto, esto que está aquí, que es un símil de una arteria que se difurca, cuando se llenaba de colesterol y se ponía gruesa, no había vuelta. Y lo que mejor le podíamos ofrecer a un enfermo era, oiga, ¿sabe qué más? Si usted no fuma, ve su presión, controla su colesterol, hace ejercicio, no es obeso, etc., etc., es sano en su forma de vida, lo que le podemos ofrecer es que no siga empeorando. Hoy día sabemos que el cuerpo humano es un ser vivo en cada una de sus partes. Y después de cuatro años de controlar estos factores de riesgo, tú empiezas a ver cómo estas placas que están obstruyendo la arteria empiezan a disminuir. Cuatro años. No esperen que a la semana de hacer régimen van a cambiar. ¿Pero con qué las hace disminuir tú? Generalmente la gente tiene todo esto porque sencillamente o tiene hipertensión, o tiene diabetes, o tiene fuma, o tiene el colesterol elevado. Los factores de riesgo son en general esos. Y si tú los retortes a la normalidad y bajas tu colesterol muy bajo, mantienes tu presión normal, ¿no es cierto?, haces ejercicio, eso es lo que hace que esto cambie. Ya, el cambio de estilo de vida. El cambio, calidad de vida. El calidad de vida. Bueno, eso era con respecto, entonces, volviendo al tema del dolor, es el único factor por el cual yo puedo presentarme en un infarto. Y yo les quería contar y mostrarles este monito que es explicativo de lo que la gente ha escuchado muchas veces. Dice, ay, tal persona fue al cardiólogo, le hicieron incluso un test de esfuerzo, salió del test de esfuerzo, le dijeron que estaba estupendo, iba dos cuadras más allá, le vino un infarto y se murió, no sé qué. Y les quiero contar por qué. Y que entiendan qué es lo que realmente pasa. Desde que los hombres de edad media en general adelante y con estos factores de riesgo que hablamos, empiezan a depositarse estas cosas amarillas que ustedes ven aquí, que son las famosas placas. Y antiguamente nosotros queríamos que las placas iban obstruyendo, obstruyendo, y al final cuando terminaban de tapar el vaso, tú tenías un infarto. Era craso error. Eso ocurre en dos de cada diez. Los otros ocho, ocho de cada diez, tienen abierto el vaso, como aquí, lleno de placas. Y por múltiples cosas, porque la placa está débil, porque está constituida por colesterol malo, porque tuviste una hipertensión brusca, el vaso se distiende bruscamente y quiebra la placa. Y entonces, al quebrarse la placa, deja desnudo una cosa que es un órgano prácticamente que tenemos nosotros, que se llama la capa interna de los vasos, que se llama endotelio. Y esa se crea una sustancia que es la misma que ustedes cuando están en su casa y se cortan la mano, con un cuchillo les dice, cuidado, póngame un coágulo o me desangro. Entonces, eso mismo ocurre aquí adentro. Sale esa sustancia, póngame un coágulo, pescan las plaquetas, se juntan y forman un coágulo y tapan el vaso. Bueno, esta es la causa por la cual ustedes da lo mismo. Ustedes hacen un test de esfuerzo y tienen prácticamente desobstruidos los vasos, pero pueden igual tener un infarto después del test de esfuerzo. A ver, si te entiendo. Debajo de la placa viene el endotelio. El endotelio. Y está roto. Y está roto. Al salir el endotelio, o sea, al salir la placa, a otro lado, la capa interna de los vasos se activa. Eso. Se activa y tiende a producir coágulo. Exactamente. Sale una sustancia que se llama 5 MP cíclico y que lo que hace es decirle a las plaquetas, cuidado que me desangro, póngame un coágulo. Lo mismo que cuando tú te cortas en la cocina. Sí, claro. Y entonces, pero el coágulo está aquí adentro y automáticamente tú tapas el vaso. Y ahí comienza una guerra entre un sistema que dice, cuidado, se me tapó el vaso, por favor, destápenlo. Y nosotros tenemos un sistema para destapar el vaso que se llama fibrinolice. Y por otro lado está esta sustancia que dice, por favor, tápenme aquí porque si no me desangro. ¿Quién gana en esa dualidad? Es lo que te pasa a ti. Ahora, quiero advertirle que un tercio de los enfermos tiene el dolor típico detrás del tórax con irradiación aquí arriba, los brazos que toda la gente conoce. Pero hay un tercio que tiene dolores absolutamente atípicos y hay un tercio que no tiene dolor, ni uno, y hace un infarto igual. Bueno, vamos a ir a un pequeño break, tómense un cafecito, hace frío, un tecito, y nosotros con el doctor Bernal volvemos en un minuto más a proseguir tan didáctica clase, porque es una clase prácticamente, que está dando el doctor Bernal. No se muevan, ya volvemos. Más vida, para ti un exapre de médicos, la de menor alza de precios en los últimos siete años. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile, se está tejiendo una red, una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida, en todo el país. Más Vida, para ti un exapre de médicos, la de menor alza de precios en los últimos siete años. La enfermedad cardiovascular se asocia con un exceso de colesterol en la sangre, el que se deposita en las arterias e inflama sus paredes, dificultando el flujo sanguíneo. Lo que puede determinar esto es el infarto o el miocardio, que tiene una mortalidad bastante elevada, incluso hoy en día a pesar de los avances en la medicina, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Diría yo que esas son las principales, cada una con una mortalidad significativa. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Por eso el cambio de hábitos y la prevención son relevantes. En los países y las instituciones de salud a nivel mundial se han preocupado de disminuir los eventos cardiovasculares, precisamente con campañas dirigidas contra la hipertensión, contra el tabaco, para un mejor manejo de la diabetes. Y eso ha redundado en una clara disminución de los eventos coronarios y de los accidentes fosculares cerebrales. Toda persona sobre los 20 años debe controlar su presión arterial y nivel de colesterol, mientras que las mujeres mayores de 50 años y los hombres sobre los 40 deben hacerse un chequeo anual. Lo más importante cuando uno habla de infarto al miocardio es la prevención. Y la prevención hoy día, y nosotros estamos tratando a nivel país que sea mirado así, es que la prevención empiece desde que los niños son chicos. Los niños crezcan sabiendo que se tienen que preocupar. ¿De qué? De prevenir el estar gordo, de prevenir el sedentarismo. Dos factores que llevan a hipertensión y a diabetes. Después que las mujeres crezcan sabiendo que se tienen que controlar porque también las mujeres van a tener infarto. Y esa es la manera en la cual nosotros vamos a prevenir los infartos que se van a producir de aquí a 10 años o 20 años más. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo sobre los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa. Estábamos conversando con el doctor Sergio Bernal, cardiólogo, de los daños que se producen con las placas y cómo es el mecanismo para que se produzca el coágulo dentro de un vaso sanguíneo y se vaya al cerebro. Estabas hablando de la sintomatología que puede dar en el brazo, aquí, pero que también puede dar en zona atípica. Son atípica. Y era explicando de que, desgraciadamente, solamente un tercio de los enfermos van a tener el dolor típico. Que espero que lo que nos ocurre muchas veces es que a pesar de tener el dolor típico, muchos hombres empiezan con que no, que son los gases, que no sé qué, que consulten ahí. Porque si no, es la única vía que tenemos nosotros para deshacerle el infarto y que el tipo no tenga infarto. Pero me quería referir a los otros dos grupos, o más bien al grupo que no tiene dolor. El grupo que no tiene dolor, en general, tenemos que pensarlo en dos grupos primordialmente. Si usted tiene diabetes o si usted es de edad avanzada, es bastante más probable que haga infarto sin dolor. ¿Y cómo lo detectas tú? Entonces, la única forma de detectar es sentir aquellas cosas que son, junto con el dolor, muchas veces viene, uno, sensación de ahogo o falta de aire, que mucha gente tiende a asociar con problemas respiratorios. No es respiratorio. Es respiratorio desde el punto de vista que el corazón, al dejar de tener la capacidad de echar la sangre hacia adelante, se acumula en el pulmón y entonces tienen esta sensación de falta de aire. Dos, presentan arritmia. Y tres, presentan muerte súbita. Y obviamente que eso no tiene solución, salvo que haya un equipo entrenado ahí para ofrecerle atención. Pero si usted se empieza a cansar o si usted empieza a tener arritmias raras y sensación de falta de aire y cae en este grupo... Y tiene una edad más o menos... Claro, ¿no es cierto? Esa puede ser la manifestación real de que está haciendo un infarto en miocardio sin dolor. Desgraciadamente están estos dolores especiales, ¿no es cierto? El dolor típico es retroesternal, irradiado al hombro izquierdo y al brazo izquierdo, ocasionalmente al lado derecho. Y después viene irradiado al cuello, a la mandíbula. Y hay gente que... Esto es una enferma que la estaban curando por un problema de la columna y la verdad es que lo que tenía era también un problema de ella. ¿Y dolores de abdomen? Por dos causas el corazón duele en el abdomen. Uno es este infarto que te decía yo sin dolor del pecho y que cuando tienen que el corazón es incapaz de sacar la sangre hacia adelante, se acumula en el hígado, en el pulmón o en el hígado. Y entonces los enfermos lo que tienen es distensión del hígado y el hígado al distenderse relativamente brusco duele. Hay gente que tiene la sensación... El doctor dice, tengo como que me pesa, como que me duele. Eso es un dolor ahí. Y el otro es que el infarto per se puede dar dolor, lo que nosotros llamamos epigastro, que la gente conoce como la oclea estómago. Eso también puede ser causado por el corazón. De repente hay gente que ha llegado con la idea y me dice, oye doctor, pero a mí me dijeron que el corazón no duele. Dije, pero ¿de dónde sacan eso? Si hasta en las películas sale ahí que el tipo no duele. Tiene dolor y puede tener dolor muy intenso. Si usted empieza a tener dolor con el esfuerzo, vaya donde su doctor. Porque si es con el esfuerzo, es probable que al exigir a su corazón que aumente el volumen de sangre a través de una arteria como esta, el corazón le dice, no, no puedo. No puedo porque el músculo empieza a reclamar porque no le llega suficiente oxígeno para poder funcionar adecuadamente. El ejercicio, ¿sirve como prevención o no sirve? A ver, el ejercicio es crucial. ¿Por qué crucial? Uno, porque estas placas están metidas adentro de un sistema elástico y de músculo, que son las arterias. Esas arterias se ponen mucho más flexibles en la medida que tú haces ejercicio. Y por lo tanto, al ponerse más flexibles, hay menor probabilidad que tú, al distenderse por un aumento de la presión, por una emoción o porque empujaste una caja, tú tengas que se te fracture la placa. La segunda es que aquí adentro las placas están formadas por, hay dos tipos de colesterol. Uno que se llama el colesterol bueno, que lo llama la gente que está unido a HDL. ¿Qué significa HDL? Significa High Transitive Lipoproteins. O sea, el colesterol no circula como un, no sé qué, disuelto en unos envoltorios. El HDL, este envoltorio es camión recolector de basura. ¿Qué hace? La proteína esa pesca el colesterol y lo lleva al hígado. Mientras que otro colesterol está unido al LDL, que significa Low Density Lipoproteins. Y esto lo que hace es pescar el colesterol del hígado y llevarlo a las arterias. Y para peor, ese es pegajoso, se va quedando pegado a las arterias. Entonces, dependiendo de qué tipo de colesterol tienes, es la facilidad que esa placa se rompa. Y por lo tanto, el ejercicio, ¿qué es lo que hace? Eleva las HDL y baja las LDL. Además, si tú tienes la presión alta y haces seis meses de ejercicio, tu nivel de hipertensión baja prácticamente a la mitad. O sea, el ejercicio, la cantidad de efectos benéficos es enorme. Te agradezco mucho la visita y la cooperación a nuestro programa. Gracias a ustedes y a las personas que nos han escuchado. Oye, te quiero antes que te vayas a hacer esto, que es de un aspeciador nuestro, que es Zulat, leche con una mezcla de fitosterol, me dijiste tú, que baja el colesterol. Sí, hay varios papers, o sea, investigaciones que demuestran que ayuda, que ayuda reduciendo el colesterol. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, nuevamente, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. La de menor alza de precios en los últimos siete años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. La de menor alza de precios en los últimos siete años. 3M, División Hospitalaria. Indura Médica. Indura Médica. Merck Cerono. Cuida tu corazón con Benicol. Un producto Surlat. Presentó. Más calidad de vida.